Buenas tardes, estamos saludando a todas las autoridades presentes, a toda la gente relacionada con la cooperadora policial, que año tras año está colaborando, fervientemente podemos decir, y que pone gran parte de su día, de su tiempo, de su descanso, de su tiempo para sus familias al servicio de la cooperadora y en apoyo de la fuerza policial de nuestra ciudad. Saludamos, por supuesto, a los familiares en forma especial en este reconocimiento al señor Mario Graffioni, sacrificado y permanente colaborador, con más de 40 años de trayectoria, excelente, intachable, al servicio de la cooperadora policial y por supuesto de la fuerza de seguridad y por ende de la comunidad de las ciudades sunchales. Lamentablemente nos ha dejado físicamente, pero su espíritu, su fuerza y seguramente las palabras de las autoridades se van a reflejar en este legado que ha dejado, que significa seguir trabajando en pos de la comunidad y en este caso desde la cooperadora policial. Bueno, saludamos a quien es el presidente, el señor Eba Rugar, de la cooperadora. Él está a través de su carácter de anfitrión saludando a las autoridades presentes, concejales que nos acompañan, Oscar Finchieri, Fernando Cataño, también al jefe zonal policial, el comisario Daniel Gretel, al jefe de la comisaría número 3, perdón que me ponga esta ubicación, el comisario Luciano Gabinetti. Saludamos también a integrantes de la prensa que nos están acompañando, a todos los integrantes de la cooperadora, ex integrantes, amigos que aquí se hacen presentes en forma especial. Estamos saludando a Mirta de Marco que nos está acompañando, también a la señora Elsa Bonaudi Balinotti que nos acompaña, Liliana Estefanis de Dalaglio también presentes, familiares, ex integrantes como decíamos anteriormente de la cooperadora y por supuesto a toda la gente que aquí está porque lo siente y está acompañando. Rubén también, muchísimas gracias. Vamos a proceder a compartir lo que es un momento destacado, como es descubrir aquí una placa en dependencias del ingreso a la comisaría local que va a perpetuar justamente el reconocimiento de la cooperadora en esta placa que vamos a compartir, a descubrir. Invitamos a la señora, por supuesto, a Mirta, a Eva Rubén en su carácter de presidente, también al jefe de la policía local, el comisario Luciano Gabinetti, por favor, para que se acerquen, para descubrir entonces esta placa que manifiesta el reconocimiento de la cooperadora policial, el señor Mario Graffioni, tantos años de trabajo y acompañar a la cooperadora y a la fuerza policial. Los invitamos, por favor. Comenzamos entonces a descubrirlo. Allí estamos junto a Mirta, Luciano y Évar. Cooperadora policial, comisaría tercera de Sunchales, homenaje al señor Mario Luis Graffioni. Nunca bajaste los brazos, los has inspirado para conseguir muchas metas que sin tu compañía no hubiésemos podido alcanzar. Durante más de 40 años de participación en la cooperadora policial, fuiste una pieza clave para la vida de la misma. Gracias, Mario, por tanto. Eres fácil de recordar, porque eres imposible de olvidar. El mensaje de integrantes de la comisión directiva, de la cooperadora policial de Sunchales, y fuertes aplausos en este reconocimiento. Vamos a invitar al Presidente, Eva Rubén, por favor, para entregar esta réplica de la plaqueta a la señora Luis Graffioni. Seguramente, en algún momento muy difícil. Como decíamos, un homenaje y un reconocimiento. Muchísimas gracias. Renovamos el aplauso, por favor. Gracias. 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 Gracias.